El Club Corremontes estará realizando por quinta ocasión la carrera denominada Kilómetro Vertical, una justa que es ideal para los amantes al ultramaratón. El presidente de Corremontes, Alberto Goshicoa, informó sobre esta carrera. Quinta fecha del Kilómetro Vertical Solidario en el Pico de Orizaba. Este es un evento que llevamos a cabo anualmente en dos ramas, la varonil y la femenil con varias categorías como son la libre, la máster y la de veteranos. La carrera es ya reconocida por los corredores y además sirve como apoyo para recaudar fondos para la ultramaratonista Maribel García, quien acudirá al Mundial en septiembre. Además, informó el entrevistado sobre la ruta. Esta parte de los 3.300 como línea de salida y la meta está a 4.300 en la Torrecilla Roja, en la falda del Pico de Orizaba. Entonces, muchos de los corredores de trail lo tienen como referente en función de la altitud. Nos han visitado corredores de España, de Francia, de Guatemala, de Estados Unidos y de muchas regiones del país como son los estados de Nuevo León, de Chihuahua. Recordó que en las anteriores ediciones se llegaron a los más de 600 corredores y ahora esperan superar la cifra. Antonio García, RTV, Más Deportes. Gracias por ver el video.